Por tanto, los datos de esta semana indican que la Comunidad de Madrid tiene una situación de crecimiento sostenido. Como saben, la semana pasada optamos nuevas medidas para controlar el virus, que como saben, fundamentalmente, ya lo conocen, en regulación de agrupaciones de personas pasando de 10 a 6, medida que afecta a toda la Comunidad de Madrid. Y medidas adicionales y específicas de contención y prevención para hacer frente al COVID-19 que afectan a 37 zonas básicas de salud. En estos momentos estamos estudiando y analizando la situación actual, con los datos de este nuevo informe, para estudiar la ampliación de estas medidas a nuevas zonas básicas de salud. Pero, ojo, en función de los perímetros y núcleos provacionales, la decisión definitiva de esta cuestión la tendremos probablemente resuelta el viernes. Gracias por ver el video.